¿Listo? Bueno chicos, hablen un poco de lo que sienten hasta ahora de este decimoprimer festival. ¿Arranco yo? Sí. Muy shortiosa. Sí, no, bien. Creo que estamos superados en emoción. No han pasado estos 12 años, han pasado cosas de una detrás de la otra muy, muy, muy buenas. Hemos tenido un contacto con un montón de gente que si lo fuera por el festival no lo habíamos conocido. Gente del blues y el público. Así que hemos crecido mucho. Hemos tratado de hacer las cosas lo mejor que pudimos. Y bueno, estamos felices porque la baque es eso, un poco escuchamos todos los días y, bueno, producir algo que se logre, pero para el público. Compartirlo. Lograron, además con el festival este, acercar el blues a gente que no le llegaba. Esa es la idea. Es un género muy rico el blues. Pero yo creo siempre que culturalmente lo que no funciona es porque no hay una educación y no hay algo que lo transmita y algo que lo genere. Entonces, me parece que estar en la parte que nos toca a nosotros que es generar y mantener eso es lo que hace que todos los años lo hagamos, y que queramos siempre que vengan mucha gente, muchos músicos, que se mantenga el blues porque es una música muy linda. Ustedes justamente generaron esto que es generar un espacio que venía antes. Claro, y como se genera en otro lado también, no somos los únicos que generamos. Y esa es la idea que siempre haya más gente esperando. Pero falta mucho. Falta mucho. Falta que son 11 años y se me cuido de eso. Y bueno, por lo que se ve, por lo que parece, bueno, sigamos diciendo. Ojalá, pero no sé. Sí. No, la idea es no perder el rastro. La idea es no bajar los brazos. Por ahí, en estos momentos difíciles, uno dice, ¿qué hacemos? Bajamos un poquito, achicamos. No hay que achicarse, ¿no? No hay que seguir con lo que se tiene. Porque a veces se reducen los costos, se arman otros sueños. Tenemos que agradecer plenamente a todas las bandas que vienen. Porque, si bien, ahora venían de Catamarca, cuando nos venían de Perú. ¿Viste? Hay un amor al blues impresionante que vos, lo único que nosotros hacemos es un poco abrir, tener una cancha para jugar el partido. Y esa cancha está para todos. Entonces, bueno, él, Pablo, te va a poner un poco lo que he vivido este último año, uno nuevo del festival. Y también agradecer a todos los amigos que con nosotros arrancaron el festival. Eso lo quiero remarcar, lo queremos remarcar. porque, en este sueño, sí hemos, tenemos, como que perdidos, amistades muy fuertes. Por ser porfiados, por querer seguir llevando hasta adelante. Pero, bueno, tenemos la esperanza de que algún día, volvamos a estar de nuevo todos juntos en el escenario. que esa es la idea. Y, bueno, nada más, aplaudir al blues y disfrutarlo como se debe. Y, bueno, vos querés tener, porque él te pasó la pelota a vos. Y, en realidad, yo creo que, lo, lo más importante de esto es poder compartir con gente que, por ahí, jamás, te va a cruzar. Por ahí vos podés llegar ahí a la margen, a la margen, a lo que sea, pero, y, en realidad, pura casualidad, pulsarte con una regla de cántica. Y, ya compartir, si es un azar, o poner, empezar a hablar con ellos, de las cosas, que están, musicalmente, en su ciudad, o donde sea, es muy importante. Porque llegan cosas de, de otros músicos que están en la misma situación, en su lugar, y, es una lucha bastante parecida, está buenísima porque, se comparten, y bueno, si, si hay un punto de encuentro, bueno, que es un festival, que es muy federal, y bueno, compartan esto que está diciendo con las grabantes. Y bueno, mucho más para decir, creo que no hay, es, que, invitar a la gente, a que Pergamino se sume a esto, y que, lo sienta propio, porque la idea es, que, esto de esta semilla, esto que estamos sembrando, no es para la que abarque, exclusivo, o hay una exclusividad. Esto es para todo Pergamino, porque queremos, que, en la historia de Pergamino, también haya, una semilla, un género en la historia, que se diga, bueno, por acá, pasó el blues. Por acá, hasta ahora, aún se ven en el blues. Por acá, hay chicos que crecieron, escuchan todos. Te digo, macho, hay que, ya quedaron, en la historia, me parece, de Pergamino, 11 años, me parece que, ya estamos, listos de la otra vez. Eh, no lo pensamos, no lo pensamos, no, no, no porque, el mejor premio, es, es sembrar, y sembrar y abrir, para que haya nuevas, nuevas generaciones, son, son 11 años, son 17, tocando blues, o sea, hay nuevas generaciones, todo ese tiempo, y, y, que, que no han escuchado, y, bueno, y eso es lo que tenemos todos, poder, transmitir eso, y, creo que en general, todo tiene que darse, pero, más que nada, en el festival, tiene que darse, la, la apertura, las ganas de hacer, de, de sentir el blues, de compartir, que no sea una, una competencia, que somos todos iguales, podemos ir a un lado, a otro, para tener, muchas gracias, lo felicitamos acá, Pablo, mucho que osa, y bueno, que hicieran recién, y, que la política, que se acompañe, y, 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 Gracias por ver el video.